8 Autoridades Señora pregonera, señor presidente de la Asociación de Reyes Magos, familia de la pregonera, reyes magos, estrellas, bienvenidos todos a este sexto pregón. Yo creo que va a ser un pregón muy emotivo, que va a ser un pregón donde todos vamos a salir, no con ganas de más, sino con ganas de pensar y de reflexionar en lo que nos va a decir esta pregonera. Seguro que sí, pero bueno, yo ya estoy aquí de mano. Ahora yo quiero presentar a María Marra, creo que es la persona idónea y la ideal. Ana, no estás equivocada en escoger a la persona que te va a presentar. Y queremos recibir a María con un fuerte abrazo. Venga, María. Unos magos que descienden, por el que a veces son guiados, por las campanas que repican y que como estrellas guían la llegada de un Dios que siempre es nuevo, de un Dios que nunca acaba. Es Navidad, cuando lo grandioso encuentra espacio en lo pequeño, cuando reordenamos el mundo, los grandes son los niños y los últimos tienen un sitio en el primer lugar, cuando vas y levantas a quien le faltan fuerzas, dando aliento y fortaleza, y cuando a golpe de perdón y amor cosemos este mundo roto con esperanza y compasión. ¿Te suenan estas palabras, verdad, pregonera? Miembros de la Corporación Municipal y demás autoridades, Asociación de Reyes Magos, Asociación 5 de Luz, Submaestad de los Reyes Magos de Oriente, Estrella de Oriente y Cartero Real, Sacerdotes que nos acompañan, Consejos de Hermandad y Representantes de la Cofradía, Familias, Amigas y Amigos Todos. Buenas tardes. Hoy subo a este atril con la bonita misión de presentar a quien alza su voz para pregonar la llegada de los Reyes Magos. He de confesar que subo agradecida a la pregonera por confiar en mí esta ilusionante misión y a la vez emocionada por el amor que le tengo, pues siendo amiga la siento como hermana, no solo por lo que juntas hemos vivido, sino sobre todo por lo que es como persona. Ana nace el 14 de enero de 1974 en Melilla, donde sus padres, Jesús y Mari, habían fijado su residencia, ya que su madre era oriunda de allí. A los siete años, la familia se trasladaba a Chiclanos por mejoras laborales de su padre. Ana es la mayor de una fratría de tres hermanos, completada por su hermano Jesús, dos años menor que ella, y su hermano Ángel Luis, doce años menor y el único chiclanero de la familia, como bien dice su padre. En el seno de su familia, la pregonera es educada en la fe cristiana desde la cuna y en valores que hoy forman los cimientos de su personalidad. Quien les habla, conoce a Ana recién llegada a Chiclana. Aún recuerdo cuando estando en segundo DGB del Colegio de las Hermanas de la Cruz, se incorpora a una niña nueva. Vivía frente al cole y pronto, por suerte para mí, formó parte de mi grupo de amigas. Digo por suerte para mí, no por la grandeza de su corazón, de la con que hoy su consciente, en aquel momento no lo era, ni le daba tanto valor, sino porque la niña nueva pronto se convirtió para mis ojos en la más vista de la clase. Y no se imaginan lo importante que esto era para mí. Aunque éramos amigas, éramos completamente diferentes. Yo era una loca, poco responsable, que solo pensaba en jugar y divertirme, mientras mi amiga era una niña a la que le gustaba divertirse tanto como a mí, pero que además era tremendamente responsable y trabajadora. Gracias a Dios que se cruzó en mi camino, tanto ella como Mari Carmen y Elena. ¿Cuántas tareas de grupo, cuántas tareas a tiempo pude enterar? En cuantos trabajos de grupo pusieron mi nombre, gracias a su empeño por hacerme trabajar, lo cual os aseguro que no era nada fácil. Así se forja nuestra amistad, con una infancia marcada por la risa y por la lucha de algunas de mis amigas por hacerme responsable. Nuestra vida siguió, y aunque el instituto no se paró, nuestra amistad continuó fortaleciéndose en la pandilla de amigos y en los grupos de la Salle. A su vida llega David y con él otra nueva etapa, que Ana afronta como todo en la vida, con responsabilidad, por supuesto, pero también con las ideas muy claras y un alto nivel de exigencia. Ana no lo puso fácil, pues para ella las cosas tienen un orden y sobre todo una coherencia, y en la juventud todas las emociones se viven con mucha intensidad. Tras el instituto llega la universidad y se instala en Sevilla para estudiar arquitectura. Durante esos años, Ana demuestra una vez más de su capacidad de trabajo y su constancia. Mientras muchos de nuestros amigos no se perdían una fiesta, ella centraba su vida en estudiar y en regresar a Chiclana para pasar todo el tiempo posible con su familia y divertirse con sus amigos y su pareja. Eso sí, los domingos, una hora antes de salir su tren para Sevilla, a Ana necesitaba estar sentada en la estación para tener la seguridad de que no perdía el tiempo. Una vez concluidos sus estudios universitarios, se incorpora al mundo laboral y poco a poco, con todos los cálculos perfectamente ajustados y con todos los miedos del mundo, decide comprar su casa junto a David, con quien contrae matrimonio el 4 de octubre de 2003. Juntos, han formado una preciosa familia, completada con dos hijos maravillosos, Marta y Javi. Hasta entonces, Ana siempre estuvo acompañada por una de las personas más importantes para ella, su madre, maravillosa persona de la que Ana ha aprendido muchísimas cosas. Hoy, mi querida Mari, una vez más nos acompaña en Butaca de Gloria, como bien decía su hijo Angel Luis en su fregón de la Semana Santa Chiclanera de 2017. Y desde allí, estoy segura de que disfruta feliz y muy orgullosa de su hijo, pues motivos no le faltan. En la primavera del 2015, Ana comenzó una nueva aventura, a la que se ha entregado un cuerpo y alma, pues así es como ella hace las cosas. Mientras preparaba oposiciones, a su puerta llama la política y decide dar un paso adelante confiando en su equipo y sobre todo en la persona que lo encabece. Os confieso que en principio no me gustó nada la idea, pues hoy hay mucha crueldad para con la clase política y además, mi amiga había estudiado mucho para sus oposiciones y con este proyecto arriesgaba el paso final. Aún así, solo le dije una cosa, si en algún momento no eres feliz, no pierdes nada, paso atrás y listo. Pero ahí sigue. Así que buena señal. Hasta aquí, algunos datos de la vida de la pregonera que nos permiten conocerla un poco más. Pero lo más importante y bonito de Ana es su interior y así la quiero presentar. Antes que nada, Ana es esa madre paciente que permite a sus hijos fluir, confiando plenamente en sus capacidades, orientando sus pasos con firmeza y con mucho cariño. Como toda madre, ha vivido momentos difíciles durante la crianza, pero nunca ha perdido la confianza de sus hijos y ha sabido acompañarlos respetando sus tiempos. Como esposa, es una mujer exigente, con sus ideas claras, que ha sabido elegir a su compañero de vida ideal. En él encuentra ese amor incondicional que ella también le profesa. Juntos se acompañan y apoyan sin condiciones y comparten una crianza agotadora como si de un mar en calma se tratara. Y, por supuesto, juntos aprovechan todos los momentos posibles para divertirse y compartir buenos ratos con amigos y familiares. Pero si tengo que destacar la característica principal de Ana que la define como persona, sería su honestidad en el más amplio significado de la palabra. Me refiero a ella, teniendo en cuenta lo que dice la RAE, como conjunto de atributos personales, tales como decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar. Estas son las características en las que se basa la forma de ser y de actuar de Ana. Quien es capaz de anteponer la verdad y la justicia por encima de sus necesidades. Siempre que le sea posible, tenderá la mano para ayudar, pero lo hará bajo estos principios y sin importar el precio que pague por ello. La que hoy nos anunciará la próxima llegada de su majestad de los magos de Oriente es una persona de sentimientos puros y nobles, leal, leal al amor que siente por su familia y sus amigos, con una gran capacidad para no entrar en conflictos innecesarios, pero sin ningún miedo a estos conflictos cuando ellos merecen la pena. Sin ninguna duda, nuestra pregonera es una cristiana de cuna que ha logrado convertirse en un gran ser humano. Por último, quiero destacar de Ana su elegancia, no solo por lo evidente, sino además otorgándole a este término la connotación que el padre Alberto le dio en la celebración eucarística de la entrega de pastas de este pregón. Él decía, elegante es la persona que pasa desapercibida, pero una vez percibida es inolvidable. Así también estoy segura que será hoy su pregón. Las palabras con las que he comenzado esta presentación las he extraído del pregón y exaltación de la Navidad que Ana protagonizó en 2019 y muestran su sentir por esta fiesta que comenzaremos pronto y de las que sin duda parte su pregón de hoy, pues como ya sabéis, ella le pone su corazón a todo lo que hace. Sin más, doy paso a la protagonista del pregón de los Reyes Magos de Chiclana, Ana María González Bueno. Pregonera, tuya es la palabra. Aplausos. 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 Y Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo le sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó ¿Dónde había de nacer el Mesías? Ellos le respondieron en Belén en Belén de Judá porque así lo escribió el profeta en cuanto a ti Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre las principales ciudades de Judá porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo de Israel. Entonces llamó Herodes en secreto a los sabios de Oriente y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén y les dijo ¿Isa ya y averiguad cuanto podáis acerca de ese niño y cuando lo encontréis avisadme para que yo también vaya a adorarlo? Con estas indicaciones del rey los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde se hallaba el niño. Al ver la estrella los sabios se llenaron de alegría luego entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro incienso y mirra. Después advertidos sin sueños de que no volvieran a donde estaba Herodes regresaron a su tierra por otro camino. y le ofrecieron 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 os invito a cerrar los ojos y a soñar porque es a través de los sueños cuando conectamos con un mundo fantástico a veces utópico pero mediante el cual lo inalcanzable a veces se hace tangible os invito a cerrar los ojos y a soñar porque es en el sueño cuando se aparece un ángel a los pastores para anunciarles que el Salvador había nacido en Belén siendo los primeros en conocer la noticia del nacimiento porque es en la noche cuando aparece el resplandor de la estrella que guía a los reyes magos es a los humildes a los primeros que se aparecen representándose mediante la aparición a los pastores pero es a toda la humanidad a los que también se da a conocer trasladándose esa figura en los reyes sabios y de otras maneras llamados para representar a toda la civilización a todos los pueblos a todas las culturas esta fiesta nos descubre la universalidad intercultural de la salvación que trae Jesús y os invito a su vivencia como una aventura como un viaje atravesando tierras y paisajes extraños hasta el encuentro con el niño en brazos de su madre la epifanía es mostración de Dios y encuentro de la humanidad con él desde todas las orillas de la tierra a la búsqueda de su reino de la paz de la justicia de la verdad y de la libertad os invito a soñar y a partir y a participar en este relato de un viaje migratorio que traigo a nuestra tierra una sociedad más justa que nuestros sueños se hagan realidad y nos acerquemos cada día más a la magia de la vida reverendo padre Alberto y comunidad de frailes Agustinos Recoletos de Chiclana compañeros miembros de la corporación municipal señor presidente y representante de la asociación de reyes magos de Chiclana sus majestades cartero real y estrella de oriente hermandad de nuestra señora de la soledad y santo en tierra de cristo hermanos mayores y juntas de gobierno de las distintas hermandades y confradías de Chiclana señor presidente de la asociación de reenistas de Chiclana María Auxiliadora y miembros de su junta familiares y amigos todos hoy vamos a compartir el sexto pregón de los reyes magos rememorando la fiesta del dar pero no aquella basada en la materialidad sino en la que nos encontramos y nos regalamos a nosotros mismos dándonos a los demás como Jesús se dio por nosotros esa nueva vida que nace en navidad y a través de la cual Dios compartió nuestra vida humana para que nosotros pudiéramos compartir la vida divina regalándonos corazones nuevos y grandes para amar y luchar por un mundo nuevo gracias a la asociación de reyes magos por depositar en mí la confianza para exaltar este año algo tan grande como la epifanía de Jesús en nuestra ciudad vosotros contribuís gracias a vuestro esfuerzo a vuestra entrega a vuestro compromiso sacando lo mejor de cada uno y trabajando en equipo a la gran fiesta de la ilusión y de la solidaridad la iniciativa de un niño sin juguetes sigue adelante después de muchos años es un regalo que hacéis al pueblo de Chiclán gracias a tantos voluntarios que pudiendo emplear su tiempo en cualquier otra cosa utilizan su energía en hacer felices a los demás sin tiempo para el desánimo ni el desfallecimiento sin pedir nada a cambio más que el poder disfrutar al ver dibujada en la cara la sonrisa alegre de un niño o de aquellos que se hacen niños estos días a continuación dirigir la mirada a nuestra madre nuestra señora de la soledad la virgen de las manos juntas de la cara dulce su mano nos lleve su luz nos guíe y su corazón nos sostenga aquella que guardará nuestros sueños por encima de todas las cosas gracias a la hermandad de nuestra señora de la soledad y santo entierro de Cristo que hoy nos acoge en su casa gracias a mi presentadora en el día de hoy mi amiga María mi hermana querida presentadora el que hoy me estés acompañando es una prueba más de tu cariño y de tu amor y las palabras que has dirigido hacia mi persona han llegado al fondo de mi corazón hace 18 años dirigiste hacia mí una acción de gracias en el día de mi matrimonio hoy soy yo la que quiere agradecerte por estar siempre en mi vida sobre todo en los malos momentos que es cuando se mide la medida del amor que a uno le profesan gracias a los que hoy van a aportar en sus manos la ilusión María Julia Jesús Javi y Marta gracias a la agrupación coral Nuestra Señora de los Remedios ya el día de la entrega de tapas de este pregón los recordé como la banda sonora de mis domingos de la infancia y hoy en este día en que me vuelvo una niña tenían que estar presente ya que recordando sus canciones se dibuja una sonrisa en mi alma y me transportan a otros tiempos distintos a los actuales aunque siempre vividos con intensidad y gracias a todos los que me acompañáis en el día de hoy porque un pregón no es pregón sino es compartido me van a permitir que este pregón lo dedique a todos aquellos que se dan a los demás todos los días a aquellos que de manera desinteresada colaboran de una manera u otra en hacer feliz al prójimo a nuestro próximo y a aquellos que aun percibiendo una retribución hacen de una manera más que vocacional una labor necesaria para que nuestra sociedad avance día a día a aquellos que colaboran para que nadie se quede atrás abrir los ojos con una mirada limpia y de que año y de que haremos este año la estrella pues del papel de plata con el que se construyen los sueños porque algún día esa bonita estrella nos devolverá nuestros anhelos porque no hay que perder la ilusión de que lo inesperado puede ocurrir la verdadera magia no hay que buscarla siempre está ahí es aquella que llega a los niños es aquella que saca sonrisas de donde no las hay es aquella que alegra tu mundo solo se vive una vez así que vivamos regalando magia aquella que se transmite con el corazón pero hay que creer para verla nunca dejemos de creer en la magia con la misma fuerza ilusión y esperanza porque solo los que creyeron los magos vieron la estrella en el cielo que los vio hasta el pese de donde nació Jesús no los escribas ni Herodes ni ningún otro en Jerusalén hoy estamos invitados a imitar a los magos ellos no discuten sino que caminan no se quedan mirando sino que entran en la casa de Jesús no se ponen en el centro sino que se postran ante él no se empecinan en sus planes sino que se muestran disponibles a tomar otros caminos y es que no hay mayor gozo que el de aquellas personas que todavía creen en las estrellas quienes aún confían que hechos especiales están destinados a ocurrir no es necesario estar buscando eventos milagrosos hechos misteriosos y espectaculares despliegues de la intervención divina lo que todos necesitamos es advertir en la mente y en el corazón que esa estrella me ilumina cada día en mi camino siempre me acompaña mi estrella la de aquella que partió de este mundo y con la que cada noche sueño para todos también hoy para nosotros hay un gran consuelo al ver la estrella porque viéndola nos sentimos guiados y no abandonados a nuestro destino os invito a soñar y también ahora os invito a abrir los ojos con una mirada limpia la de una niña la de un niño la de aquellos que hoy regresamos a la infancia prestad atención porque tendréis la oportunidad de observar las caras y las miradas con más sentimiento desde la inocencia a la evocación pasando todas ellas por la ilusión más pura limpia y verdadera la mirada a través de la cual nos damos cuenta que la gente no solo va y recibe de una determinada manera hay otras formas y el llevar una mascarilla nos ha privado de expresarnos como deseamos nos ha impedido mostrarnos como somos aunque ha provocado una mínima exposición pero profunda la de una mirada hemos aprendido a abrazar y a sonreír con la mirada transmitiendo ánimo ilusión y esperanza a los que lo necesitaban y es precisamente con la mirada con la que este año se transmitirá más que nunca la ilusión de una fiesta compartida me gustaría trasladaros a través de las próximas palabras distintas miradas de lo que supone la llegada de los reyes magos como la mirada de Julia una niña que con alma de niña muestra la más tierna imagen de los reyes magos ella me decía a través de un audio los reyes magos existen porque Jesús nació si no no existiría y decía bueno existir sí que existiría pero nos repartirían regalos porque los regalos son como la celebración del nacimiento y continuaba diciéndome recibimos regalos íbamos de casa en casa de nuestra familia y podemos jugar con los regalos en familia y finalmente decía el día de los reyes magos es mi día preferido yo no la veía pero a través de sus palabras podía imaginar sus grandes ojos abiertos ilusionados pensando en ese gran día Julia ese día me dio un gran pregón de la existencia de Jesús de la existencia de los reyes magos del por qué regalamos de lo que significa el valor del regalo compartido con la familia y que el día de los reyes magos es mágico y el más bonito del año no se puede decir más con menos palabras otra de las personas que poseen una mirada limpia es mi compañero Francis al que pedí que me trasladase que significaba para él la llegada de los reyes magos alguien muy apegado a la asociación de los reyes magos y a la de 5 del 1 por lo que está muy cerca de la ilusión que año a año se vive esa noche un trabajo invisible pero que hoy me gustaría poner de manifiesto a través de sus palabras la llegada de sus majestades los reyes magos de oriente supone para Francis una oportunidad de volver a meterse en la piel de un niño mirar con ojos de niño con la inocencia que les caracteriza sonreír solo como ellos saben hacerlo creer en la magia de manera incondicional confiar en quienes velan y cuidan de nosotros sin importar su procedencia raza o religión vivir con la ilusión y la esperanza puesta en una simple caja envuelta en papel de regalo no importa el contenido importa el detalle por habernos portado bien al menos tres meses antes del día 6 de enero ese justo momento en el que un niño una niña abre uno de sus regalos de reyes y descubre atónita esa muñeca esa pelota ese peluche que pacientemente había escrito en su canta a Merchor su rey fabulito que felices podemos llegar a ser atesorando momentos como este Francis se siente muy afortunado de poder aportar su granito de arena para que esta magia esta emoción que viven cientos de niños y niñas de Chiclana sea una realidad cada 6 de enero se siente cómplice de la felicidad que trae cada rey mago en su alforja estos niños y niñas no entienden de crisis de pandemias de situaciones económicas o familiares complicadas solo quieren mirar sonreír creer confiar y vivir como cualquier niño o niña del mundo ya tendrán tiempo de despertar hacia el mundo de los adultos hasta entonces que nada ni nada nadie ni nada les importa les impida ser felices al menos en el día más mágico del calendario el día de reyes y es que la epifanía de Jesús nos invita a la felicidad a una felicidad que a modo de bienaventuranzas se manifiesta de diferentes formas felices quienes contemplan en las noches serenas alguna estrella diferente que dé sentido a su vida y lo apuestan todo por seguirla felices quienes se enfrentan en el desierto de la vida a lo desconocido a las fieras que intentan devorarles a los propios miedos al deseo de volver atrás felices quienes miran más allá de las dificultades de los sufrimientos y de las alegrías y prosiguen desde lo concreto paso a paso su propio camino felices quienes no creen en apariciones ni escuchan voces de lo alto sino que descubren la epifanía profunda del misterio en las personas y en los hechos diarios de la vida felices a quienes Dios le revelan los detalles más nimios de la existencia los mayores misterios que le conducirán a su más profunda humanidad felices quienes declaran festivos los días en los que reciben las manifestaciones de la presencia cercana de Dios cuando hay signos de paz de liberación de justicia de solidaridad y de amor así que seamos felices vivamos la ilusión junto a la grande lección que nos dan los más pequeños los niños nos enseñan a mirar abiertos a la sorpresa de lo desconocido a mirar el firmamento del universo y a descubrir cual es nuestra estrella miremos sus ojos para descubrir la magia que solo muy pocos ven y que ojalá que en esa noche la noche de la ilusión y de las sorpresas a la luz de las estrellas de la tierra descubramos el brillo infinito de la estrella de los reyes magos que año tras año sigue encendida aquella que guió a los magos y que hoy es faro y nos conduce al portal de las plenitudes donde un niño nos espera aplausos y sentiste te amas. Marielo, ¿a dónde vas? Recuerdes y reta, mira la estrella pasa. Marielo, Marielo, haz de tu puerto a matar. Marielo, Marielo, ¿por qué llego a visitar? Marielo, Marielo, haz de tu puerto a matar. Marielo, Marielo, ¿por qué llego a visitar? Marielo, Marielo, ¿por qué llego? Marielo, Marielo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Llamados a ser siempre niños. Pregonar a los Reyes Magos me ha dado la oportunidad de volver a sentirme una niña, de volver a la niñez. Aún he de reconocer que sigo poniéndome nerviosa al escribir la carta a sus majestades, al presenciar la cabalgata y ver cuánta ilusión se concentra por metro cuadrado ese día, y cuando llega la noche y despertamos con nuestros mejores deseos cumplidos. Desde que supe la noticia, primero me inundó la ilusión, después el desasosiego ante un reto complicado, más tarde la gratitud a los que confiaron, el ánimo de la familia, la cara de sorpresa de mis hijos y el cariño de muchos cuando de la noticia se enteraron. Desde mi destinación he tenido la suerte de pasar días recordando mi niñez, melancolía, recuerdo sereno, triste y agradecido hacia mis seres queridos. Hoy veo a los reyes con los ojos de una niña impaciente que escucha atenta a sus padres, como cada año le hablaban de la historia de tres reyes magos que emprenden un largo camino para desandar lo andado, para traerme regalos, pero sobre todo me traen ilusión que renuevo cada año. Los días de reyes que os recuerdo de mi infancia, de salones llenos de regalos, primero en Melilla, en donde a pesar del paso de los años sigo visualizando aquel salón enorme y aquella muñeca que tanto me impresionó y que era más grande que yo. Los de la calle Solángela de la Cruz y después calle La Vega. En estos tiempos recuerdo a mi hermano pequeño, al que sentado sobre las rodillas del rey Baltasar le entregaban año tras año un regalo. Y después, días de reyes magos disfrutando con la ilusión compartida de mis hijos. Un año, pasado el mes de enero, quiso Dios llevarse al cielo una estrella, mi madre, y con ella se fue una parte de los que tuvimos la dicha de tenerla cerca. Ya nada ha vuelto a ser igual desde entonces. Nuestro destino quedó marcado por su ausencia, pero la fantasía se mantiene. Dudé de la magia, pero ella quería que el día de reyes siempre fuera especial, no de lujos y muchos regalos, pero sí de amor hacia todos, pero sobre todo hacia sus nietos. Hoy os invito a no dudar, a que todos juntos miremos al cielo, a que miremos a la estrella, a la que iluminó a los reyes y a la que cada día nos sigue iluminando. Ella nos llena de paz, que unida a la magia, hace que mantengamos la esperanza ante las adversidades. Que la luz de la estrella haga que nos encontremos en un mismo camino, un camino de paz donde no haya guerras, ni separatismo, ni hambre, ni necesidades, ni malos tratos. Formemos una caravana con los reyes que llega hasta el Pesede para encontrarnos con el niño Dios y allí adorarlo. Hoy, mis queridos reyes magos, os tengo aquí. Así que aprovecho y os voy a pedir lo que quiero. Al rey Melchor, oro. En forma de trabajo para tantas familias necesitadas. También en forma de riqueza que pueda dar estabilidad a la sociedad donde los niños, jóvenes y mayores tengan un futuro esperanzador. Al rey las paz, incienso. Con capacidad para mejorar la memoria de aquellos que queremos y no reconocen nuestra voz. Que con su humo perfumado, aleje las malas y negativas vibraciones de las personas que transmiten medias verdades, y así consigamos más respeto. Al rey Balcazar, mirra. Resina que mejore nuestro ánimo, reduzca la ansiedad y alivie la humillación, la pena, el dolor y la angustia del maltrato y de las muertes innecesarias. Queridos reyes magos, quiero que mi carta la leáis tranquilamente. Espero que para el año venidero, Chiclana siga siendo una ciudad próspera y fructífera. La ciudad que nos merecemos chiclaneros y chiclaneras. Que Chiclana sea una ciudad habitable, segura. Que sea una ciudad de imagen y semejanza de la gente que la habita. Que no haya violencia y menos contra las mujeres, mayores o niños. Que no sangre la herida del miedo. Que reine la paz en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestro mundo. Salud. Salud bendita para nuestros vecinos y vecinas. Para nuestros familiares y seres queridos. Y por último, majestades, que el camino es largo y muchos los encarnan. Que a nuestros niños y niñas nadie les robe la mejor de las etapas de la vida. Su infancia. Y que todos puedan abrir su regalo en el seno de una familia. Ya entregó el cartero real las cartas. Las del buzón del corazón. Los niños quieren juguete. Los padres sus esperanzas. Salud quieren la mayoría. Trabajo que también falta. Y muchos piden que en este mundo no se luche tanto por nada. La vida es más sencilla. No entiende de guerra a ninguna. Solo quiere paz y calma. Melchor. La Palma. Tassar. Cuánto bueno os aguarda. Y la estrella que os guíe por caminos de bonanza. Y nuestras calles se hicieron preguntas. Todos estamos llamados a la cabalgata. A una cabalgata en la que todos participamos. Incluso quienes ustedes en principio no alcanzarán a ver entre el público. Tratemos de practicar el hermoso ejercicio de creer en lo que no se ve. La fe, al igual que la magia, solo la entienden aquellos que un día se atrevieron a desafiar a la razón. Mezclémonos con la música y la agitación del cortejo. El mayor que recorre nuestra ciudad. Y sintámonos niños y niñas, sonriendo, saltando, vibrando. El niño que llevamos dentro está allí. Está alzando las manos para atrapar el caramelo del tiempo. El del niño que nunca ha dejado de habitar en tu interior. Están todos. Estamos todos cada 5 de enero a la espera de sus majestades y los reyes. Desde sus carrozas solo se ven niños en una tarde en la que no hay adultos en nuestras calles. Sigamos sintiéndonos niños, al menos en estos días. Porque nos convertimos en adultos en la Navidad en la que la alegría de dar supera la alegría de recibir. La noche y el día de reyes son días mágicos, porque es una expectativa constante relacionada con la magia, con la ilusión de hacer realidad deseos. Hace dos años tuve la dicha de pregonar la Navidad. Hablaba de dónde situar en ese año la escena, de dónde situar en esa noche el Belén. E imaginaba a unos magos descendiendo por el cabezo, guiados por las campanas del arco que repicaba. Y que como estrella guiaban la llegada de un dios que siempre es nuevo, de un dios que nunca acaba. Y es que verdaderamente nunca acaba, porque este año pregón a sus majestades. Y considero que el auténtico pregón de reyes magos es la cabalgata del 5 de enero. Y los veo en cada calle, en cada esquina que recorre el cortejo real por nuestra ciudad. Llegaron los reyes archiclanos. Y en sus tronos tomaron asiento. La cabalgata que recorre nuestras calles ya va tomando aliento. Son cerca de las 5 de la tarde y ya afloran los nervios. A la puerta de la caseta municipal se concentra un gran gentío. Y la puerta se abrirá para dar paso a aquellos que portarán los más grandes desafíos. Ya vienen los reyes magos. Ya se les ve por el camino. Van saliendo uno a uno para llegar a sus destinos. Primer puñadito al cielo para los que ya se nos fueron. Los que nos ven desde arriba. Va por todos ellos. Continuamos por calle Goya, donde se van pintando las primeras sonrisas. Para continuar por calle Tajo. Esta vez los caramelos van para ellos. Por aquellos que nos protegen. Por la Guardia Civil y otros cuerpos. Y atravesamos el Guadiana desembocando en Antonio Pizano. A través de la cual llegaremos a la Alameda de Solano. A ver si el tranvía asoma este año. A ver si ayuda a mejorar las comunicaciones con nuestros pueblos hermanos. Cruzamos ahora Calderón de la Barca. Que nos recuerda que la vida es sueño. Otra puñadita hacia arriba. Esta vez porque se cumplan nuestros mejores deseos. Y a través de Ortega y Gasset llegamos a Santa Ángela. Cuántos recuerdos guardados de Villancicos, de Navidades, de muchas noches de Reyes. Todos los sentidos despiertas. Cuánta añoranza. Esta vez los caramelos van para las hermanas. Esas que tanto nos cuidan. Esas que tanto nos guardan. Y llegamos al hoyo del Membrillo, San Cayetano y Ancha. Aquí nos acordamos del Padre Cirilo. Y de todos los Agustinos. De nuestra Virgen del Carmen. Y de la oración en el huerto. Un puñadito por la buena gente. Esa que vino a Chiclana desde otras tierras. Y aquí descansa. Plaza de Andalucía y vamos cruzando el río. Que ya no hay banda ni lugar. Que ya hay una gran plaza donde se abraza un pueblo unido. Esta va por todos ellos. Por los chiclaneros y chiclaneras. Por los primeros que a través de las aguas de un río llegaron a estas tierras. Y por aquellos que hasta nuestros días han forjado un pueblo próspero y libre. Y seguimos por Alameda del río y la plaza. Donde se concentran más niños. Y ante la patrona de Chiclana, humildad y afligidos. Los Reyes lo dan todo. Todo para los niños. Eso es lo que las dificultades nos enseñan. Y ponen ilusión y ganas a los que vivimos. Eso que nos enseñan a soñar despiertos. Va por ellos. Va por los niños. Dos puñaditos cargados de mucho cariño. Continuamos por Mendario y Plaza del Retortillo. Hagamos una parada en Adolfo para tomar un buen vino. A la salud de los hosteleros que tengan días propicios. Y atravesando Jesús Nazareno, pasamos por la Cruz Roja. Este puñadito va por ellos. Por aquellos que tan buena labor hacen. Por aquellos que nos salvan en los malos momentos. Muy cerquita, el ambulatorio. Cuánto nos tenemos que acordar de ellos. Por todos los que nos devuelven la salud. Por todos los sanitarios. Este puñadito va por ellos. Y pasando por la iglesia de Jesús Nazareno. Nos acordamos de su hermandad. Y de esas rejas centenarias. A través de las que las Madres Recoleta. Nos enseñan que para escuchar. Hay que hacer silencio. Un puñadito para ellas. Las que nos dan sosiego. Calle Larga y San José. Para que en la Plaza Mayor. El clamor de la ilusión. Se haga evento. Este último puñadito muy especial. Va por ellos. Por la Asociación de Reyes Magos y Cinco del Uno. Por los que reparten más. Dando su tiempo. Aquellos que hacen posible que esta cabalgata de la ilusión. Recorre un año más nuestras calles. Siendo el verdadero pregón. De sus majestades. Y nuestras calles se hacen pregón. Y la gente se prepara para ver pasar los sueños. Entre gritos de niños bajo lluvia de caramelo. Nuestra cabalgata. La mejor del mundo entero. Ese día no existe la pena. Las calles llenas de gente contagian alegría sin recedo. La estrella de la ilusión. Junto al querido cartero. Preceden a la emoción de todo lo que deseo. Llegan los Reyes Magos en sus carrozas y sin cameño. Que el cortejo ya se acaba. Vamos de vuelta a casa. Que ya vienen los Reyes Magos a entregar nuestro deseo. Aplausos. La adoración. La finalidad de nuestro viaje. Y llega la noche de cada 5 de enero. La noche más especial del año. La noche de los Reyes Magos. La noche en la que la magia se hace realidad en cada uno de nuestros hogares. En la que se reparten toneladas de felicidad por cada rincón. Al igual que los Reyes, hace muchos años adoraron al niño y le llevaron regalos. Hoy, se sigue repitiendo. Namaste viene de la palabra Namas. Inclinación, reverencia, adoración. Y te, tú. Quiere decir, me inclino hacia ti. Básicamente es un saludo. Pero la idea es reconocer lo sagrado en el otro. Y esta es la premisa de la adoración de los Reyes. Que estos, como el universo, como representantes del mundo, se inclinan ante Jesús. Ante su nacimiento. Así que adoremos. Porque adorar es hacer un éxodo de la esclavitud más grande. La de uno mismo. Adorar es poner al niño Jesús en el centro, para no estar más centrados en nosotros mismos. Es encontrarse con Jesús sin la lista de peticiones, pero con la única solicitud de estar con Él. Es descubrir que la alegría y la paz crecen con la alabanza y la acción de gracias. Adorar es hacerse pequeño. Descubrir ante Jesús que la grandeza de la vida no consiste en querer, sino en amar. Así que adoremos. Porque al adorar, nosotros también descubriremos como los magos, el significado de nuestro camino. Y como los magos, experimentaremos una inmensa alegría. La adoración es un gesto de amor que cambia la vida. Es actuar como los magos. Es traer oro al niño Dios, como presente propio hacia un rey. Es ofrecerle incienso, para decirle que sólo con él puede elevarse nuestra vida. Es presentarle mirra, con la que se ungían los cuerpos heridos y destrozados. Para pedirle a Jesús que socorra a nuestro prójimo, que está marginado y sufriendo. Porque allí está Él. Y es que este año, más que nunca, tiene que ser un año de misericordia. Hay que luchar por la concordia, ver la vida más hermosa. Cambiar el mal, el mal por el bien, que perdure la justicia. Es darle paz al hambriento, amor al que no lo pida. Corregir al que hiela, enseñar con alegría. Vestir al desnudo, qué buena filosofía. Dar posada al peregrino, esta es tu casa, es la mía. Rogar a Dios por los vivos y por las almas perdidas. Consolar al que esté triste, regalarme mil sonrisas. Dar consejo al que lo quiera, o al que más lo necesita. Y sin mirar los motivos, busquemos la libertad de liberar al cautivo. Y que nadie tenga sed, porque el agua se la demos. Estamos en Navidad, reyes de esta cabalgata. Melchor traerá seguridad para defender al niño, de aquellos que no lo adoran, de los que se adoran a sí mismos. Gaspar aportará muchas risas y buen humor, para que en los malos tiempos cambiemos el mal por el bien, para que andemos por el buen camino. Y Baltasar, que es mi rey, nos dará alimento para el recorrido. Melchor, Gaspar y Baltasar, cuánto talento se ha unido. Queridos reyes magos, un año más volvéis a nuestra casa y con vuestra llegada se nos propone la tarea moral de hacer de paso a cuantas buenas y malas acciones hemos llevado a cabo. Y en una noche tan maravillosa, quiso Dios otorgarnos el don de que todos los deseos hermosos que uno atesora en su corazón puedan hacerse realidad. Para mí, ya han llegado los reyes magos. Para mí, hoy 17 de diciembre, ya me han puesto los reyes, regalándome la oportunidad de pronunciar este pregón aquí en la Capilla de la Soledad. Y es que Chiclar y la Asociación de Reyes Magos siempre regalan. Y la noche de reyes regalan ilusión como ningún otro día lo hace. Pero empecemos ya con premura. Empecemos con los preparativos. Agua para los camellos y un poco de vino y queso para sus majestades. Vamos a la cama temprano, vayan a venir los magos. Y cuando llega la noche, de repente un ruido. Todos cerramos fuertemente los ojos, para que no duden que estamos profundamente dormidos. Para algunos traen carbón, pero para la mayoría, todo lo que han pedido. Con mucho cuidado y esmero, en el sitio indicado, dejan todos nuestros deseos. Regalándonos sobre todo presente, el de un día maravilloso que cada año se repite. Y que pone ilusión para todo el año que comienza. Y después de una noche de nervios amanece. Y con los primeros rayos de sol, despertamos de nuestros sueños. Para seguir el caminito que los reyes han dejado para llegar a nuestros regalos. Cuántos salones iluminados por la felicidad de los niños y niñas. Que en familia abren cada uno de los paquetes que han dejado. Este es el colofón a unas navidades y a la fiesta de la familia. Porque de navidad a navidad, durante todo el año, el mayor regalo es este. La familia, su cobijo, de verse, de encontrarse, de sentirse y de amarse. La felicidad de compartir regalos y sonrisas a lo largo de un día que es el más largo y que nunca termina. Porque desde el desayuno con el roscón de reyes hasta la cena, todo es compartido ese día. Así que reyes magos de oriente, tengan buen camino de vuelta y que el año que viene estemos todos presentes, con la misma o más alegría. Una vez escuché el siguiente mensaje. El ayer es historia. El mañana es un misterio. El hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Pues eso os deseo. Que cada día sea un gran regalo para todos vosotros. ¡Feliz Navidad y feliz Epifanía! ¡Feliz Navidad y feliz Epifanía! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y feliz! ¡Feliz Navidad y feliz safely con sus empujas! ¡Feliz Navidad y fundamental! Amén. 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 Como dije en un principio, creo que a nadie nos ha dejado... Mal sabor de boca, haciendo todo lo contrario. Yo, con permiso de los reyes magos, creo que a todos los que estamos aquí... este puñadito va por ti. Pues si. A ver, señor Presidente de la Asociación de Reyes Malos, don Juan Jesús, por favor. Don Joaquín Guerrero, también rogamos su presencia. Y al Padre Alberto, por favor. La Asociación de Reyes Malos quiere tener un detalle con el Padre Alberto y nuestro Presidente le hará entrega de él. Gracias. Bueno, no sabía yo esto. Lo primero que quiero decir es lo bien que canta el coro de los remedios. Lo segundo a la pregonera, Ana, la conozco un poquito, de las veces que coincidimos en hartos y nos saludamos, conozco un poquito a tus hermanos, más a Jesús, pero sobre todo conozco a tu Padre y de tal palo, tal astilla. Y a tu madre yo no la conocí. Pero sí te vi el lunes santo, saliendo con tu Padre cogida del brazo, en la procesión de humildad y paciencia. Y ese día pude intuir quién es tu madre y quién eres tú. No cambies nunca. Y a la Asociación de Reyes Malos. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo humano para hacer de este mundo el reino de Dios. Y hacer de este mundo el reino de Dios es humanizar este mundo. El Hijo de Dios se humaniza para humanizar este mundo. Y el criterio para saber si este mundo es humano es el que nos dejó Jesucristo. Los últimos serán los primeros. Cuando en este país a los últimos les va mal, jamás podremos decir que a este país le va bien. Pero cuando en este país a los últimos les va bien, quiere decir que entre todos hemos hecho un país muchísimo más humano y hemos hecho de este país el reino de Dios, pues miren lo que pasa en Chiclana en la noche de los Reyes Magos. A esos niños les va bien. Y eso significa que la Asociación de Reyes Magos es una asociación que está ayudando y muchísimo a hacer de Chiclana una ciudad humana, bien humana. Y a todos ustedes, que el niño que va a nacer, que es el Hijo de Dios, a todos nosotros, nos cuide, nos proteja, nos bendiga y que siempre tenga su mirada puesta en todos nosotros. También a nuestra pregonera le queremos hacer entrega de un detalle para que ella tenga un recuerdo de este precioso día y de este precioso pregón. Ana. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Yo de la pregonera, por las cosas que se ha dicho aquí esta noche, no voy a decir nada. Simplemente en nombre de nuestra asociación y en el nombre gracias. Gracias y gracias. Porque lo has hecho pasar. Yo creo que hemos soñado contigo, que es lo bonito del pregón. Ana. Gracias. Y de Padre Alberto, decirte, Alberto, que para nosotros es una alegría que te lleve a buscar un pequeño amor de nosotros, porque de veras que en estos sitios donde estás siempre tenemos a Padre Alberto colaborando con la asociación de Reyes Vano y no hemos querido dejar el momento de agradecerte siempre lo que siempre está con nosotros. Gracias, Alberto. Buenas noches y gracias a todos. Ana, ¿te quieres decir algo? No. Nos vamos a despedir con don Joaquín Guerrero, que nos va a decir algo. Buenas noches a todos. Excusar la presencia de nuestro alcalde, no ha podido venir. Todos sabéis que se encuentran magníficamente bien, pero, bueno, el bichito le ha picado y está ahí. El lunes ya lo tenemos de nuevo con todos nosotros. Para mí ha sido de verdad una satisfacción poder haber venido a este acto. A mí me ha emocionado. Imagino que a todos también, ¿no? Y Ana, pues, ha hablado, nos ha llevado a la Navidad, nos ha abierto la Navidad. No podía haber empezado la Navidad de una mejor manera, con unas palabras tan bonitas que llegan tanto al corazón. Creo que Francis se ha emocionado más que todos nosotros. Y la verdad que ha sido magnífico, se lo he dicho a ella. Ha sido un pregón muy, muy, muy bonito, muy sentido. Y, bueno, sentir de pronto la Navidad con Jesús, con José, con María, tan vivida, tan vivida, tan sentida aquí en nuestra Chiclana, haciendo ese paseo por toda Chiclana, regalando ese puñadito, no solo de caramelo, sino de lo que entraña, de amor, de cariño, de entrega, de esfuerzo, de pasión por hacer las cosas, ha quedado magníficamente reflejado en tu pregón. Yo creo que los que estamos aquí somos ahora predicadores de este pregón magnífico que tú has expuesto. Después de haber estado esta mañana diciendo y explicándole a otros compañeros aquí en el Pleno lo que era una cámara bufa, que muchos de ustedes no sabéis lo que es, yo no sabía que era una cámara bufa. Eso que es tan difícil porque tenemos pleno la semana que viene, intervino Ana y nos explicó a todos como buena arquitecta que es, de una cámara bufa es esto, esto y lo otro. Bueno, si explicación de profesional esta mañana, hoy nos ha dado un ejemplo de lo que es explicarnos y abrirnos el corazón a todos. Yo creo que hemos tenido un magnífico comienzo de Navidad, no podríamos haber tenido un mejor comienzo de Navidad y ahora pues sí lo extiendo a todos vosotros. Espero que con vuestros familiares, con vuestros amigos, seamos capaces de vivir una Navidad intensa dentro del rigor que esta mascarilla y lo que trae consigo nos impone y podamos disfrutar este año y tener presente toda y cada una de las palabras y el mensaje, el contenido que Ana nos ha expresado. Muchas gracias. 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 Gracias.